Se viene Rebole Dambores Semana de Oscar Pero antes, veamos lo que pasó hace 70.560 minutos antes O sea, en verdad, hace 7 días Bueno, comencemos, comencemos Polémica El recientemente estrenado programa de Mega llamado Mi Barrio Causó revuelo mundial por una parodia bastante desafortunada Sobre el inmensamente conocido grupo de K-Pop BTS Creo y creemos que hay otras maneras de hacer humor Sobre todo en el año 2021 Y esperamos que se logre avanzar en la integración de las diferentes culturas Acá en Zapping los abrazamos con canales de Corea, Rusia, Alemania, Colombia Los TKM ¡Pandemia! Ya se están realizando diversas producciones que hablan sobre lo que está pasando a nivel mundial de este virus ¡Mierda! En TNT llegó una serie canadiense llamada Epidemia En ella se relata la llegada de una nueva enfermedad en Monterreal, Canadá Poniendo en riesgo la salud de toda la población Lo que genera un gran desafío para los expertos en sanidad pública En una batalla que no permite ni errores ni pérdida de tiempo No sé si les suena conocido, hace un poquitito de ruido Porque es aterradoramente parecido a lo que estamos viviendo hoy en día Pero cuál es la diferencia es que esta serie se realizó en 2019 Y su estreno fue en enero de 2020 Cuando nosotros ni siquiera estábamos pensando en lo que se nos venía Ni los Simpsons se atrevieron tanto con esta premonición ¿Qué se viene para esta semana? Es semana de Oscar Y en Zapping tendremos varias cosas para celebrar a lo mejor del séptimo arte Lo primero, la ceremonia en sí Este año será muy distinta a lo que se vio desde la última en febrero del 2020 La celebración se atrasó Hasta ahora, abril 2021 Cuando la fecha siempre han sido los primeros meses de cada año Y que bueno, otro evento abrazado por la maldita pandemia Además, bueno, no será una ceremonia como cualquier otra Lo ya visto en los Emmys, en los Globos de Oro o en los Grammys Los Oscars no serán la excepción Y se va a mezclar el formato presencial con las videollamadas y lo que ya conocemos Así que probablemente no veamos al mítico Dolby Theater Repleto de gente Pero bueno, ya estamos a nada Este domingo 25 de abril A las 20 horas Se podrá ver por fin los ganadores a lo mejor del séptimo arte Todo esto desde las 20 horas por TNT Con comentarios en español Y por TNT series con idioma original Bueno, en Zapping no nos quedamos con los brazos cruzados Y además de varios especiales en nuestro blog Tendremos diversas publicaciones en nuestras redes sociales E iremos calentando el ambiente con los favoritos y las mejores opciones de ganadores Y quizás tengamos alguna sorpresa para aquellas personas que participen junto a nosotros Así que ojo Y para hacer más interesante todavía esta nueva versión de los premios de la academia TVN estrenará este viernes la cinta documental El Agente Topo Producción chilena que logró avanzar en la terna de nominados Y compite directamente en la categoría de mejor documental Así que todos vamos a estar cruzando los dedos de nuestra cuerpa Para que Don Sergio y todos los abuelitos nos traigan un nuevo Oscar para Chile Y bueno Zappingers Este fue otro capítulo de Zappingando Zapping Mi nombre es Delfina Azcuñal Y nos vemos en un próximo capítulo Espero que tengan todos una excelente Zapping semana Nos vemos Chao, chao